Música Muerte y martes las visitas al paciente Muerte está reunido en el ser Figuras incondicionales Música Muerte y martes las visitas al paciente Al paciente Música Muerte y martes las visitas al paciente Música Muerte está reunido en el ser Música Música Seguras incondicionales Música Muerte y martes Las visitas al paciente, al paciente Muerte y martes, las visitas al paciente Tu muerte está, no olvídense Figuras incondicionales Verden, verden Muerte y martes, las visitas al paciente Al paciente Che hermano, puede ser que estuviste hablando con Quintubi Todo el día Quintubi, todo el día muy Quintubi